Y vamos, tengo el honor entonces de presentar a nuestras dos ponentes para el día de hoy. Tenemos dos ponentes para esta presentación, Alexia Escobar y Marta. Alexia Escobar Vázquez es una comunicadora social y antropóloga. Tiene 25 años de experiencia trabajando en temas de salud y salud reproductiva a nivel comunitario y también realizando acciones de incidencia con autoridades de alto nivel a nivel municipal, departamental y nacional. A lo largo de los 20 años ha tenido su cargo en la ejecución de proyectos relacionados al autocuidado de las mujeres en aspectos referidos a la salud sexual y reproductiva, incluyendo cuestiones de género, derechos y construcción de ciudadanía. Fue presidenta de la Mesa de Maternidad y Nacimientos Seguros, una instancia de coordinación interagencial e intersectorial desde la cual tuvo oportunidad de trabajar de manera directa con autoridades de Estado, incluyendo ministerios de salud, educación y autoridades a nivel departamental. Así como como jefes de la agencia de NNUU y de la cooperación internacional que trabajan en el país. Tiene una amplia experiencia en trabajo con pueblos indígenas y con procesos de fortalecimiento de capacidades desde un enfoque de derechos de género y de interculturalidad. I will just briefly introduce Alexia. Alexia Escovar is a social communicator and anthropologist. She has 25 years of experience working in sexual health and reproductive health in a community level. She has also worked in different levels, municipal levels and department levels and national levels. She has been working in different states even with the health ministers. And yeah, that's a briefly introduction about her. So let's go and introduce then Marta. Bueno, mi nombre es Raquel, también soy moderadora de la presentación. Así que buenas tardes a todos, buenas noches desde el lugar donde se están conectando. Bueno, voy a introducir a Marta, nuestra segunda ponente. Marta durante más de cinco años ha trabajado en agencias gubernamentales y no gubernamentales para diseñar e implementar y evaluar programas de defensa para mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con un enfoque en salud materna. En el programa del Management Science por Health, es decir, el sistema de salud y ciencias de la salud, ella supervisa el trabajo de este programa en África y América Latina. Marta tiene experiencia en el desarrollo de estrategias y gestión de programas y en programación sobre género, derechos y cultura. Anteriormente, vicepresidente de programas regionales, Marta supervisó el trabajo de incidencia de las FCI con equipos de proyectos en más de 40 países. Anteriormente, trabajó como en Gender Health, la división internacional de Planned Parenthood de la Federación de América y la Comisión Española de Asistencia a Refugiados. Ella tiene una maestría en la Universidad de París y completó estudios de posgrado en Middlebury College y habla Español, Francés e Inglés. En Inglés, bueno, for more than five years, Marta has worked in government and non-governmental agencies to design and implement and evaluate advocacy programs to improve women's sexual and reproductive health and rights, with a focus on maternal health. At the FICI, the program in Management Science for Health, she oversees the program's work in Africa and Latin America. Marta has experience in strategy development and program management and in programming on gender, rights and culture. Formalmente, she's the vice president of the FCI of regional programs. Marta oversaw FCI's advocacy work with project teams in more than 40 countries. Previously, she worked in the Engender Health and International Division of Planned Parenthood Federation of America and the Spanish Commission of Refugee Assistance. She holds a master's degree from the University of Paris and completed graduate studies in Middlebury College. She's fluent in Spanish, French and English. Wow, qué honor tenerlas aquí, entonces. Muy bien, Marta o Alexia, ¿quién empieza? Hola, soy yo, Marta. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos. Marta, entonces te voy a dar la posibilidad de que tú puedas cambiar tus slides, ¿ok? Muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Todos me pueden oír? Sí, claro. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hello, everyone. Vamos a hacer la presentación en español, sobre todo porque lo estamos haciendo de parte de las colegas en Guerrero, las parteras, la comunidad. Estamos aquí representando un grupo de mujeres y varones impresionantes que ya van avanzando estrategias intersectoriales para mejorar el acceso a las mujeres a servicios de calidad segura y respetuosos de salud materna. Entonces, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a presentar los diálogos interculturales en Guerrero, México, pero el nombre más amplio de esta iniciativa, en la cual se ubica este trabajo, es Fortalecer la Capacidad de la Abogacía. Entonces, Alexia, yo voy a compartir un poco el contexto y el marco del proyecto más amplio y Alexia va a entrar directamente en los diálogos. Entonces, para ubicar un poco lo que es FCI, FCI anteriormente era Family Care International, una ONG internacional muy pequeña de abogacía que trabajaba mucho en salud materna y salud reproductiva. Y éramos uno de los fundadores del Comité Promotor por una Maternidad Segura, que es una de las instituciones, organizaciones o redes intersectoriales muy, muy activas en México desde hace más de 25 años. Y aquí verán un poco de nuestro involucramiento con este grupo desde hace más de 25 años. Ahora FCI es un programa de MSH que trabaja más ampliamente en sistemas de salud, pero para que ubican un poco nuestro trabajo y nuestra organización. Entonces, para que entiendan un poco el contexto que estamos en los cuales estaremos discutiendo hoy día, la razón de la razón de mortalidad materna en México es actualmente de 36 muertos por 100 mil nacidos vivos. Es la manera en que se describen un poco las estimaciones de las tasas de muerte materna en México. Al comparar con otros países de América Latina, el Caribe y otras regiones, no es una cifra muy impactante. Sin embargo, la razón de mortalidad materna aumenta dramáticamente al analizar poblaciones indígenas o de alto grado de marginación. Por ejemplo, en Chiapas, la razón de mortalidad materna duplica al promedio nacional de muerte materna, la razón de muerte materna. En el contexto nacional, una gran mayoría de los partos ocurren en entornos hospitalarios y con un alto porcentaje de atención por proveedores calificados. Aquí lo verán, les dice, es 96% de los partos ocurren en entornos hospitalarios. Sin embargo, como en muchos países de la región, los servicios públicos de salud están sobresaturados. Tienen personal de salud insuficiente y limitados recursos materiales y financieros. En el 2016, el Lancet, se ha escrito un artículo diciendo que México está caracterizado por una situación de provisión de servicios de salud materna que el autor llama demasiado y muy pronto, it's too much and too soon, con una sobremedicalización rutinaria en la atención del embarazo y de los partos normales. Esta característica incluye un uso innecesario de intervenciones que no están basadas en la evidencia científica, así como intervenciones que pueden salar vidas al usarse de forma apropiada, pero son dañinas al usarse de forma rutinaria. Si son sobreutilizadas, por ejemplo, los partos por cesárea son un total del 40% de los partos a nivel nacional, pero pueden llegar al 80% en algunos entornos hospitalarios. A pesar de los avances de cobertura y de calidad de los servicios, prevalecen enormes brechas en el acceso a una atención de calidad. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad materna es 5 veces mayor en los 100 municipios más pobres del país o 3 veces mayor entre mujeres indígenas. Dado que los partos institucionales han incrementado, existe una sobredomanda sobre los recursos humanos disponibles, lo que ha resultado en una baja calidad de atención que se traduce muchas veces en alta incidencia de violencia obstétrica. Bajo los objetivos de desarrollo del milenio, México se quedó por debajo de cumplir la meta de reducir, por dos terceros, la razón de mortalidad materna. Sin embargo, los gobiernos, tanto a nivel nacional como estatal, han mantenido un fuerte compromiso para mejorar la salud materna. El gobierno mexicano ha reconocido de manera oficial que la partería es una importante estrategia para disminuir la mortalidad materna con el objetivo explícito del Ministerio de Salud para incluir parteras en el primer nivel de atención para embarazos normales y referencias al segundo nivel cuando se requiere de una atención más especializada. Sin embargo, existe un largo camino para recordar para garantizar que la regulación en el ejercicio de la partería respalda a este grupo de profesionales. La Ley General de Salud no habla de la partería profesional y mucho menos existe un rol y competencias definidos como una política gubernamental para su ejercicio. Sin embargo, tampoco existe ninguna ley que prohíbe la práctica de la partería profesional en el país. Otras buenas noticias es que los códigos laborales permiten la contratación de parteras profesionales. En este escenario existen decenas de miles de parteras empíricas activas que raramente están consideradas dentro de los equipos institucionales para la atención a la salud materna y que requieren de ser vistas e integradas con un rol definido de acuerdo a sus competencias en el sistema de salud. Hay mucha evidencia ahora, sabemos entre nosotros, todos sabemos que invertir en personal de partería competente, motivado y respaldado es una estrategia costo efectivo para mejorar la calidad de la atención y los resultados maternos y neonatales. En México, en particular, el gobierno con organizaciones profesionales y la sociedad civil está liderando e invirtiendo en un movimiento fuerte para fortalecer el rol de las parteras profesionales en el continúo de atención. Esto está desplazado por una plataforma técnico muy fuerte con grupos de investigación como el Instituto Nacional de Salud Público, el Observatorio de Mortalidad Materna, que es uno de los observatorios más importantes en salud materna y reproductiva de la región. Y también hay una capacidad creciendo entre las asociaciones de parteras y grupos como el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos. Este trabajo ha sido apoyado por una inversión técnica y financiera. La Fundación MacArthur ha invertido mucho. También el gobierno de México sí mismo, organizaciones de Naciones Unidas como UTS, BioPS y otros grupos ONGs como el grupo de Genuity. Con la elección del nuevo presidente, Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, esto es una gran nueva oportunidad de incidencia para consolidar estos avances. Muy brevemente, el objetivo de esta iniciativa más amplia financiada para este trabajo de fortalecimiento de la partería en México, en el cual se ubica el trabajo de los diálogos, se enmarca en seis estados, entre los cuales el guerrero, con tres objetivos, fomentar una organización de la definición de partería en las competencias esenciales de la partería profesional en México, fortalecer la capacidad en la abogacía de un grupo de parteras profesionales y de contrapartes claves, promover la adopción de una atención de partería en el nivel primario. Alexia ahora va a compartir solamente el componente de diálogos, pero si quieren en otro momento tener mayor información sobre la iniciativa, en su totalidad, no dudan en contactar con nosotros. Así que muchas gracias. Adelante, Alexia. Gracias, Marta. Buenas tardes con todas. Bueno, comentarles que efectivamente a partir de esta iniciativa y con el financiamiento de la Fundación MacArthur, el programa de FCI de MNCH, junto con el Comité Promotor por una Maternidad Segura, llevó a cabo una serie de diálogos interculturales que tenían como objetivo básicamente facilitar la inserción de las parteras profesionales en los equipos de salud y a la vez fomentar la demanda de la comunidad y de las usuarias sobre este proveedor de salud. En Guerrero hemos encontrado una importante apertura política para impulsarla por la partería profesional. Hay mucho compromiso de parte de las autoridades al más alto nivel y también en Guerrero se encuentra una de las escuelas de parteras técnicas profesionales en un municipio que está en la montaña de Guerrero llamado Tlapa. Se ha logrado integrar a las parteras profesionales con recursos que están disponibles a nivel municipal. Hemos tenido también el apoyo de una organización, Equidad y Desarrollo, una ONG, que nos apoyó en la ejecución de las actividades en el marco del proyecto y hemos contado en el terreno con un apoyo muy comprometido de las casas de mujer indígena que existen en estos municipios. ¿Me pueden ayudar a pasar el siguiente slide, por favor? Gracias. ¿El siguiente slide? La conceptualización de los diálogos comunitarios e interculturales, básicamente parte de una experiencia que desarrolló FCI en América Latina, básicamente en Bolivia y Perú. El objetivo es promover el diálogo entre distintos grupos, entendiendo la interculturalidad como un cuestionamiento del modelo social y cultural desde el cual se ejerce la medicina occidental en nuestros países. Y el objetivo de estos diálogos es justamente promover el acercamiento de distintas culturas, reconocer sus diferencias como algo positivo y muy enriquecedor. Abogamos para que todos los grupos que están involucrados en los diálogos comunitarios participen en igualdad de condiciones para abogar por sus propios puntos de vista. Se ha promovido la comunicación, los diálogos a nivel de organizaciones, de usuarias en un inicio, mujeres que estaban embarazadas o que habían tenido recientemente su parto en el establecimiento de salud y también han participado parteras, parteras empíricas que de alguna manera estaban ligados con los establecimientos de salud en la zona de intervención que fue el municipio de Acatepec. Como parte de la metodología, entonces, están involucradas las usuarias, las parteras tradicionales y en el caso específico de Guerrero hemos trabajado también con las agrupaciones de las parteras profesionales que estaban ya muchas de ellas integradas en los establecimientos de salud, otras que formaban parte de brigadas y también habían algunas estudiantes. Se involucró también al personal médico del hospital de Acatepec, también a las enfermeras del hospital e inclusive el equipo administrativo. Teniendo a las usuarias, a las parteras y teniendo al equipo de salud, necesitábamos también el respaldo de las autoridades a nivel municipal. Es así que se involucraron del ayuntamiento a la municipalidad de Acatepec que estuvieron presentes y apoyándonos en todo este proceso. La metodología tiene un componente que es muy relevante en el sentido de apuntar a intervenciones que garantizan la valoración y recuperación de los conocimientos de cada uno de los actores en estos diálogos plurales y poner en práctica las recomendaciones que surgen de estos grupos focales. Hay una, al participar, por ejemplo, las autoridades del municipio, en este caso el director del hospital, por ejemplo, que son autoridades dentro del equipo de salud, asumen también una responsabilidad de poder llevar adelante todas las recomendaciones que surjan de los diálogos. En el caso de Acatepec y de Guerrero en particular, hemos contado, como ya Marta lo decía, con el apoyo del Comité por una Maternidad Segura. A lo largo del desarrollo de la metodología, en esta ruta de los diálogos comunitarios, hemos avanzado también en la consolidación de que las usuarias, por ejemplo, conocieran y reconocieran una sala de salud materna intercultural que se ha habilitado en la zona en el hospital de Acatepec. A partir de conocer la sala de atención del parto intercultural, a partir de conversar con las parteras tradicionales, de las entrevistas que se hicieron y de los aportes de las parteras profesionales, pues estos diálogos también tienen el objetivo de apoyar a los equipos de salud y a la misma organización a poder hacer mejoras para asegurar una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud materna. Durante todo el proceso que se desarrollaron los diálogos comunitarios y se hicieron acuerdos y se pusieron fechas y se hicieron compromisos de cumplimiento de estos acuerdos, ha habido un acompañamiento para monitorear el cumplimiento de estos acuerdos. Como parte de los logros que podríamos compartir con ustedes, es que se refrendaron a nivel, digamos, con voluntad política, pero también con disponibilidad de recursos, se ha comprometido la contratación de parteras técnicas y profesionales para que este recurso humano calificado esté presente de manera permanente en los hospitales, con una atención a las mujeres los siete días de la semana y en dos turnos, tanto en la mañana como en la tarde. Otro de los acuerdos a los que llegamos, porque había como una enorme demanda de parte de las mujeres, pero también de las parteras, fue asegurar que el equipo de salud, la dirección del hospital, permitieran el acompañamiento de las usuarias, de las mujeres que iban a tener su parto, por las parteras tradicionales que las habían acompañado a nivel desde la comunidad, o también familiares, si es que los familiares estaban presentes. También la Secretaría de Salud de Guerrero se ha comprometido a realizar un registro y acreditación de las parteras tradicionales a nivel de todo el estado y en particular en aquellos municipios donde se ha intervenido con el proyecto, dado que si bien están las parteras profesionales que se comprometen a realizar la atención de los partos, es clave el involucramiento de las parteras tradicionales que todavía están ahí, están en las comunidades y están brindando un acompañamiento a las mujeres durante su embarazo y tienen mucho que aportar y enseñar a las parteras profesionales y a los equipos de salud que estén dispuestos a escucharlas, a involucrarlas en la atención de los partos. Otro de los factores que también se ha consolidado es sensibilizar al sector salud en la perspectiva de derechos humanos e interculturalidad. Ha habido como un consenso en la necesidad que se tiene de discutir más, conversar sobre cómo hacemos que realmente la interculturalidad se plasme en acciones concretas que favorezcan, que garanticen que en los establecimientos de salud se respeten los derechos reproductivos de las mujeres que llegan a atender su parto. Y para esto se necesita asegurar que hayan fuertes redes de vinculación entre todos los actores que están inmersos en el desarrollo de este programa. Entre los factores habilitantes que nos han apoyado de manera fundamental, ya lo hemos mencionado, el apoyo político que ha habido desde la Secretaría de Salud, que como también Marta mencionaba, si bien ha habido todo un cambio de gobierno y han habido cambios de autoridades, varios actores claves se han mantenido en sus puestos y se ha refrendado la voluntad política de continuar apoyando al proyecto. Está el compromiso y también la participación muy activa del Comité por una Maternidad Segura en el Estado de Guerrero, contamos con un marco normativo y recursos que pueden apoyar la contratación de las parteras profesionales en los centros de salud. Y también las parteras tradicionales, es interesante que por lo menos en la escuela de Tlapa y bueno, en otras escuelas de partería también, pues las parteras tradicionales participan en la formación de las parteras profesionales, las parteras profesionales hacen, pasan periodos de tiempo acompañando y ayudando también a las parteras tradicionales. Entonces, estos son muchos vínculos que no se han perdido. Esta metodología que está basada en escuchar a las mujeres cuáles son sus demandas para asegurar una mejora de la prestación de los servicios, como ya se ha mencionado, definitivamente aportar hacia la reducción de la mortalidad materna pasa por asegurar a todas las mujeres una atención calificada de su parto, pero también pasa por asegurar a las mujeres una mejora en la calidad de la atención. Disculpen que por algún motivo tardan en avanzar, en avanzar las diapositivas. Bien, compartir con ustedes el impacto que hemos tenido en los participantes, pues como hemos comentado, se han concertado acuerdos y estos acuerdos han sido monitoreados de manera muy cercana y un factor clave ha sido socializarlos con las nuevas autoridades. Ha sido bien interesante que en un año y medio de desarrollo desde el inicio más bien de los diálogos comunitarios han habido ya cambios, tanto en la dirección del hospital, han habido cambios a nivel de las autoridades del ayuntamiento, inclusive han habido cambios a nivel de la casa de la mujer indígena, pero esto no ha significado que los acuerdos se caigan, todo lo contrario, los participantes en todo el proceso se han asegurado que las nuevas autoridades, que los nuevos actores que están involucrados, conozcan cuáles fueron, conozcan la agenda que se ha concertado y por tanto esto nos garantiza también que haya una sostenibilidad, porque todos los actores, las mujeres, las parteras, las autoridades que participaron en los diálogos, al haber aportado y al haber visto reflejados esos aportes en documentos, en acuerdos, están ahora asegurando también que los nuevos actores se comprometan a cumplir con todo lo que se ha acordado. La articulación de las parteras profesionales y de las parteras empíricas se considera también clave a nivel de estas comunidades indígenas para no perder el control sobre el conocimiento de cuántas mujeres están embarazadas en una comunidad. Entonces, si bien los establecimientos públicos de salud realizan censos de las mujeres embarazadas, pues las parteras tradicionales a su vez tienen también censos. Entonces, uno de los acuerdos fue que tanto parteras empíricas como parteras profesionales tenían como que intercambiar esa información y esta articulación va a favorecer a que ninguna mujer quede lejos, digamos, del monitoreo de los equipos de salud. Estamos como muy conscientes que los equipos de salud sensibilizados van a garantizar que las mujeres que llegan a los establecimientos de salud acompañadas por parteras tradicionales o acompañadas por familiares van a poder mantener ese acompañamiento en el curso de todo el proceso del parto y del posparto inmediato. Tenemos también varios desafíos que hemos ido identificando, así como al momento en que se han perfilado los próximos pasos. No ha sido fácil en Acatepec, a pesar de que teníamos el acompañamiento de las parteras profesionales, que muchas de ellas son jóvenes indígenas, son bilingües, y también teníamos parteras tradicionales que hablaban el español y que nos han apoyado en todo el proceso de traducción, no siempre es fácil fomentar una comunicación horizontal cuando tenemos personas que hablamos distintos idiomas en un mismo espacio. La traducción ha ayudado, pero también hemos tenido como que considerar que necesitábamos más tiempo para poder dialogar, para que todos se sientan escuchados y para que entre todos nos entendamos. Entonces, este es un desafío indudablemente para la metodología que está basada en el intercambio de experiencias, está basada en la escucha de todos los actores, lo que dice cada uno de los participantes nos interesa, lo que dice cada uno de los participantes puede tener un impacto en la mejoría de la atención a las mujeres. Y es por esto que también el monitoreo de todas las acciones a futuro nos parece clave para desarrollar. A nivel estatal, como también ya se ha comentado, ha habido una enorme voluntad política y en muchas ocasiones a nivel municipal las mismas autoridades de los ayuntamientos dicen que es como más difícil echar a andar esos procesos, ¿no? Es interesante porque definitivamente a veces es como, cuesta como encontrar los vínculos entre las decisiones del país, del estado, del municipio, pero también entendemos que este es parte de un proceso. No nos ha sido fácil hacer un costo análisis de la metodología, dado que en los meses en los que hemos trabajado hubieron como demasiados cambios políticos, ya lo he mencionado, y por tanto, una de nuestras prioridades ha sido mantener la agenda vigente, socializar los acuerdos y no ha sido tan fácil como hacer este costo análisis de la metodología. A lo largo de estos meses de la puesta en marcha del proyecto, pues, todos los actores se han reunido, bueno, muy recientemente, el 11 de marzo, y han acordado y han demandado también la posibilidad de que el proyecto se pueda extender hacia todo el estado, hacia otros municipios, y pues, esperamos que esto pueda seguir adelante. Así que con gusto, si hay como comentarios o preguntas que nos quisieran realizar, tanto a Marta como a mí, pues, doy paso a las organizadoras, y muchas gracias a todas por su escucha, y me he estado distrayendo leyendo sus aportes por el chat público, gracias a todas por los comentarios. Gracias, Alexia. Disculpa por la distracción, pero es tan genial esto de poder conversar con otros colegas alrededor del mundo, y justamente la idea de la conferencia es generar esa discusión durante el proceso para poder aprender de unas de las otras, y que no se nos escape nada. Invitamos entonces a quienes tengan preguntas para poder hacerlas en este momento, comentarios, o de repente compartir sus experiencias. Aquí Ivana nos estaba contando de que ella tuvo el placer de conocer a una partera de México, y aprendió muchísimo sobre la partería mexicana. Mercedes nos estaba contando sobre un proyecto que se va a abrir muy pronto con fronteras de pueblos originarios, y el nombre es muy difícil de pronunciar, pero es en la Patagonia. Mapuche. Mapuche. Sí. Genial. Entonces, miren cuánto aprendemos aquí, ¿no? Si tienen algunas preguntas. Ah, Ivana. Le gustaría saber sobre la tasa de mortalidad materna, ¿cuál es su mayor causa? Creo que es la hipertensión en México. Y, bueno, y como les comenté, o sea, las causas cambian en las zonas indígenas, y también, bueno, como han visto, la prevalencia cambia enormemente. Mucho por la demora de, bueno, o sea, también la hemorragia por postparto es una causa importante de mortalidad materna en México. Así que esto, o sea, aunque han habido muchísimo progreso en las cifras a nivel nacional, los cambios han sido mucho menores en las zonas. Y una de las grandes ventajas del observatorio de la mortalidad materna, y les animo a mirar un poco su página web que podemos compartir con ustedes, han hecho una enorme desagregación, no solamente de las cifras y por muchos diferentes factores, sino también mirando las inversiones a nivel gubernamental y analizar en qué se están, los estados están invirtiendo en los presupuestos nacionales con el apoyo de un grupo que se llama fundar y es bien interesante cómo en México ha habido esta coordinación entre el monitoreo de las intervenciones, el monitoreo de los inversiones del presupuesto y el intercambio entre los estados, sobre todo donde hay mayor muerte materna en México. Y con el nuevo gobierno, o sea, yo creo que también van a haber muchas nuevas, bueno, un reconocimiento mucho más grande de la importancia de la partera empírica, de cómo el continuo de atención y por otro lado también un vínculo entre las instancias globales y nacionales. Hace dos semanas en México, la primera asociación nacional de partera se vinculó a ICM a nivel global, así que también es una enorme oportunidad de fomentar y compartir experiencias incluso en salud intercultural. Totalmente, muy interesante, Marta. Y una de las preguntas que me gustaría saber, ¿por qué eligieron trabajar en Guerrero particularmente? Sí, sí, Guerrero es uno de los estados que tenía una de las tasas más altas de mortalidad materna y también uno de los estados donde había más parteras tradicionales. En las escuelas de partería en Guerrero, muchas de las estudiantes son hijas, nietas, estudiantes para parteras profesionales, pues son hijas y nietas de parteras empíricas, de parteras tradicionales. Se favorecen las escuelas de partería a las jóvenes bilingües. Entonces, las bilingües tienen más posibilidades de acceder a becas, de acceder a apoyos, de ser más rápidamente contratadas, porque realmente hay este compromiso de asegurar que la atención del parto esté en manos de personal calificado, pero que no pierda esta conexión con la comunidad, que no pierda esta conexión con todas las costumbres y las expectativas que tienen las mujeres al momento de llegar al parto. Hay una serie de cuidados que las mujeres desean tener en el parto que muchas veces los equipos de salud no están en condiciones de brindar. Sin embargo, una partera profesional que ha estudiado con parteras tradicionales que probablemente ha visto partear a su mamá, su abuela, pues estará en mejores condiciones de brindar la atención que realmente las mujeres necesitan. Muy bien, muy interesante. Susana, ¿tienes algo para aportar? Sí, bueno, acá nos está interesantísimo lo que nos está contando. Sí, y el chat box también. Sí, está todo muy interesante. Karina nos comenta que hace un mes tuvo la suerte de participar en un encuentro de parteras donde las parteras de México expresaron y mostraron un alto nivel de organización, capacitación y trabajo conjunto. Sin embargo, en el Perú, dice, las parteras tradicionales tienen dificultades, son amenazadas y criminalizadas, lo que probablemente ocurre en muchos otros lugares. En Canadá, por ejemplo, las parteras tradicionales también ocupan un lugar muy importante dentro de la profesión, tienen su propia organización, y incluso los centros de parto tienen pinturas o arte de la partería indígena, si es que se le hace mucho hincapié a ello. Y bueno, yo tenía una pregunta para ustedes, porque comentaban, Alexia y Marta, que trabajan hasta cierto punto con la Confederación Internacional de Obsessorers and Medwives. ¿Cuál es la relación que tienen con ellos? Si es que hay una relación directa o cómo funciona eso? Sí, yo soy Marta que habla. Si bien, hemos tenido como FCA, el programa FCA ha tenido desde hace largo tiempo un convenio, un MOU, Memo of Understanding, con el ICM. Hemos, por ejemplo, si se acuerdan de la, me parece, la segunda diapo, había una imagen de una guía que se hizo totalmente al principio de la presentación. Verán que es una guía sobre la, ¿cómo se llama en español? El SOMI, State of the World Medwifery Report, la del estado del mundo de la partería. Estado de la situación. Sí, el estado de la situación. Y hemos trabajado, aquí verán, este es un recurso que hemos elaborado, una herramienta, digamos, que hemos elaborado directamente con ICM, con el UFA y con apoyo de la Fundación Johnson & Johnson. Nos han venido a decir que, bueno, que se había publicado la primera versión de este guía y que nadie lo estaba utilizando, que estaba como una serie de cifras. Entonces, hemos trabajado en conjunto con estos grupos para articular una guía, para explicar un poco, un guía de abogacía para explicar exactamente cómo utilizar estos datos para hacer la abogacía sobre el triple AQ, ¿no? La accesibilidad, la, bueno, Alexia, me ayudas con el triple AQ en español, pero que es la accesibilidad, la AQ, calidad, la accesibilidad. Calidad. Accesibilidad, availability, affordability, y quality. Son los cuatro. Entonces, la, y entonces, este es un ejemplo concreto de colaboración con ICM. Es un poco fomentar una mayor articulación con el uso de datos. Por otra parte, como a nivel regional, estamos miembros de un grupo que se llama el GTR o el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna. ICM es uno de los miembros de este grupo y se está trabajando mucho en toda la región sobre el tema de cuidados maternos respetuosos. Se ha hecho una reunión el año pasado en el Caribe anglófono, hace tres años en Panamá, con colegas, se va a hacer una reunión en Haití este año y la idea ahí es trabajar de manera intersectorial entre, digamos, prestadores de servicio, prestadores empíricos y más del sistema actual de gobierno con investigadores para ayudar en la articulación de qué es el concepto de cuidados respetuosos, de cuidados maternos respetuosos, cómo se va a medir en los sistemas de salud. Entonces, es mucho, nuestra articulación es con ICM, sobre todo como aliado de en abogacía y este trabajo se sigue en el marco de nuestra nueva relación de entre MSH. Y Alexia también que trabaja con la Mesa de Maternidad Segura en Bolivia, seguramente también tienen vínculos con las asociaciones profesionales de parteras también desde ahí, ¿no Alexia? Sí, sí, efectivamente en Bolivia existe la figura de las enfermeras obstetricas que son formadas en las universidades y bueno, estamos también como en la pelea de lo que comentaba en el Perú de que a las parteras tradicionales se las excluye. En el caso de Bolivia estamos en el proceso de incorporar a las parteras tradicionales que todavía quedan, ¿no? Pero efectivamente vemos con San Envidia todo el proceso súper interesante y con buenos resultados que está viviendo México. De acuerdo a lo que estabas mencionando, Alexia, en esto que ustedes implementaron en México, ¿cuáles fueron las diferencias en la aplicación de diálogos entre estos dos países? Porque en principio se había realizado esto en Bolivia, ¿no es cierto? Sí, justamente porque en México tienen esta figura, ¿no? De las parteras profesionales que es una figura que en Bolivia no la tenemos. La formación de obstetricas es todavía un proceso que está a inicios. Se han formado al momento, deben llegar a la treintena de enfermeras obstetricas que se han formado y pues todas ellas tienen, son universitarias, ¿no? Porque la formación se la realiza en tres universidades en el país y no hay como esta, digamos, este favorecer a las jóvenes indígenas para que estudien obstetricia, que es una situación distinta a la de México, donde efectivamente el hecho que haya este personal calificado bilingüe es clave para que sean mejor recibidas a nivel de las comunidades, ¿no? Ha sido como también, no ha sido tan fácil, digamos, su proceso de incorporación en los equipos de salud, pero estas jovencitas pues están ganando el respeto de los médicos, de las enfermeras en los hospitales y están logrando ser incluidas y además ser reconocidas por las parteras tradicionales y aceptadas por las usuarias. Entonces, tenemos mucho por qué trabajar y conocer para el próximo año, entonces. Sí, sí, sí. Sí, porque estamos escuchando muchos proyectos, muchas, por ejemplo, ustedes, lo que nos va a comentar también hace un momento una de nuestros colegas aquí y espacios como este para fortalecer aquellas áreas donde todavía necesitamos mayor empoderamiento. Y yo le comentaba a Karina que, así como otras colegas, manténganse en contacto con Alexia y con Marta, porque estoy segura que ellos estarán encantadas de seguir conversando con ustedes. Gracias. Y Raquel, le encantaría participar en Bolivia porque es su tierra natal. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias a todas. Gracias por todos los aportes. Me voy a quedar leyendo los chat y sí, mantengámonos en contacto. Muchísimas gracias. Un gusto. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Marta y Alexia. Ha sido un placer tenerlas. Gracias por, detrás de todo esto ha habido una preparación previa, hemos estado siempre en contacto con Alexia y Marta y ellas siempre han estado dispuestas a dar lo mejor para esta presentación. Así es que les agradecemos enormemente desde el BIDM. Les recordamos a todos los participantes de que envíen sus fotografías para que aparezcan en un collage que vamos a lanzar al final de la presentación. Alexia y Marta, les invito a que ustedes puedan colocar su correo electrónico o la forma en que se puede comunicar con ustedes si es que alguien de la audiencia quisiera continuar el trabajo con ustedes. Muy bien. Yo también me quiero despedir, Susi y Susana. invitarles a la última presentación, última ponente Leslie Page que ahora se va a dirigir en la habitación número uno y con esto ya damos como por cerrar la conferencia que se emitió durante las 24 horas. para aquellas que quieren presenciar también un performance, va a estar precioso el cierre del BIDM, así que no se pierdan. Muchas gracias a todas por venir. A ver.